Yo soy un anticristo Yo soy anarquista No sé lo que quiero Sé cómo tenerlo Quiero destrozar a cualquiera Yo quiero ser anarquía Anarquía en el USA Ya viene el tiempo, ya viene Mayday La bici migra, el bici freeway Su futuro es un desastre Yo quiero ser anarquía Ya viene el tiempo, ya viene el tiempo Vamos a... ¿Es el FLA? ¿O será el UDA? Puede ser el IRA Yo pienso que es el USA Yo... Quiero ser... Anarquía Hay muchos modos de conseguir Quemo los chingones y los demás Los enemigos y la anarquía Porque yo quiero ser anarquía Yo quiero ser anarquía Yo quiero ser anarquía Cuidado muchachos Quiero ser anarquía Yo quiero ser anarquía 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 Anarquía